Dios, estoy en tu presencia, admirando tu grandeza El alfarero lo eres tú, eres mi escudo y fortaleza De mi vida la excelencia, eres tú mi adoración Se me doblarán todas rodillas, ante Dios que hace maravilla En mi corazón un altar haré, para la gloria de tu nombre Y alabanza a ti por siempre, majestuoso Rey, sacrificaré En adoración, ante tu presencia estoy Levantando mano santa, rindiéndotelo Recibe Señor, como ofrenda esta canción Solamente tú eres digno, de recibir gloria y honor Recibe Señor, como ofrenda esta canción Solamente tú eres digno, de recibir gloria y honor Recibe Señor, como ofrenda esta canción En tus manos yo soy barro, el alfarero Lo eres tú Que privilegio más hermoso, tener a Cristo como Rey En las luchas y en las pruebas, poder contar con Él Oh Jesucristo yo te exalto, recibe mi adoración No te aparte de mi lado, Rey de Reyes y Señor de Señor En adoración, ante tu presencia estoy Levantando mano santa, rindiéndotelo Recibe Señor, como ofrenda esta canción Solamente tú eres digno, de recibir gloria y honor Recibe Señor, recibe Señor, como ofrenda esta canción Solamente tú eres digno, de recibir gloria y honor Recibe Señor, como ofrenda esta canción En tus manos yo soy barro, el alfarero Lo eres tú En adoración, ante tu presencia estoy Levantando mano santa, rindiéndotelo Recibe Señor, recibe Señor, recibe Señor, como ofrenda esta canción Solamente tú, solamente tú eres digno, de recibir gloria y honor Recibe Señor, como ofrenda esta canción En tus manos yo soy barro, el alfarero Lo eres tú Lo eres tú Recibe Señor, como ofrenda esta canción Recibe Señor, como ofrenda esta canción